El primer mandatario, Daniel Novoasin, posicionó a Ecuador como un país atractivo para las inversiones extranjeras, especialmente en la minería responsable y sostenible. Mantuvo reuniones con el Consejo Canadiense para las Américas y con inversionistas del sector minero en el marco de la Convención Mundial de Exploración y Minería en Toronto, Canadá. Continuando con la agenda presidencial, el primer mandatario, Daniel Novoasin, participó en la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá. Se trata del evento minero más importante del mundo. Allí Novoasin presentó a Ecuador como un país atractivo para invertir en la minería. En su discurso enfatizó la importancia de la relación entre Ecuador y Canadá en el desarrollo de una industria minera responsable y socialmente justa. En términos de política tenemos resultados. Ahora vamos a tener un referéndum el 21 de abril que hará al país aún más atractivo y tendremos un país de progreso. Por su parte, la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, señaló que Ecuador trabaja en la reapertura del catastro minero. Buscamos poner al Ecuador en el foco del mundo, mostrando signos de acciones concretas que tienen que ser aplicadas en el corto plazo para una relación de largo plazo con las comunidades y compañías. La jornada trajo la atención de importantes inversores y representantes de la industria minera a nivel mundial. Lo más importante del Ecuador es la presencia del presidente, es un gesto muy importante hacia la industria y eso muestra la decisión política del Estado ecuatoriano de hacer una minería responsable, sustentable para el desarrollo del país. La comitiva ecuatoriana dialogó con las titulares de la Institución Financiera de Desarrollo de Canadá. También firmó cartas de intención para recibir financiamiento por 120 millones de dólares canadienses, dirigido a proyectos de energía limpia, y se suscribieron seis contratos de inversión minera responsable por 4.800 millones de dólares. Anaís Estrada, Gama Noticias. Anaís Estrada, Gama Noticias.